Vánesa González Vanessa González, veo codicia y ambición en todos los terrenos La talentosa actriz dialogó con diarioshow.com y reflexionó sobre la sociedad actual. . Además, se refirió a su papel en la nueva película Los últimos románticos, su vida cotidiana y su pasión por las series. Lee más, en la nota. . La cara repetida de la pantalla chica. . . . Conocida por intervenir en ficciones como Son de fierro, Lobo, Dulce amor y Señores papis, entre otras, Vanessa González se consagra como una de las actrices que no pasa de moda, pese a su bajo perfil para la mediatización. . 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 Incluso para contar lo mismo. En cine y en tele hay que tomar una decisión y seguir por ese camino. En cambio, en el teatro uno puede ir probando cada noche distintas facetas y caminos que nos pueden llevar al mismo resultado. ¿Cómo se puede mostrar otro color? Mucha prioridad al amor. ¿Te identificas con algo de esto en tu vida personal? No risas. Va, en realidad tengo muchas responsabilidades por los sueños que quiero cumplir y trabajo mucho para eso, de hecho no soy de conformarme con lo que sucede sino que trato de lograr siempre lo que quiero y pongo el foco ahí. Pero también le doy prioridad al amor, para mí es un aspecto fundamental para poder llevar a cabo todo y conectarme con lo que me gusta. ¿Cómo se puede mostrar otro color? ¿Cómo se puede mostrar otro color? ¿Cómo se puede mostrar otro color? Pero no lo vinculo ni un poco a la mala onda que tiene mi personaje risas. Uno de los temas que aborda la película es la codicia y ambición. ¿Alguna vez te jugaron una mala pasada? ¿Las ves reflejadas en la sociedad? ¿Cómo se puede mostrar otro color? ¿Cómo se puede mostrar otro color? Varias veces me jugaron una mala pasada. Muchas veces de gente cercana, otras no tanto, pero las más dolorosas siempre fueron con las personas más queridas. ¿Cómo se puede mostrar otro color? Veo la codicia y ambición lamentablemente en todos los terrenos. Desde una situación familiar, hasta en una cola de banco. En los pequeños comportamientos y reacciones de la gente lo noto, no lo achaco solo al dinero. ¿Cómo se puede mostrar otro color? ¿Cómo se puede mostrar otro color? Una de las consignas de la película es que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Crees en ellas? ¿Cuándo te hizo falta darlas?. ¿Cómo se puede mostrar otro color? Habiéndolas dado, debería no creer más. Pero sigo apoyándolas. Creo que no son tantas las oportunidades para quien uno se las da, sino que pasa más por una necesidad propia, por lo menos así me pasó. Las necesité dar, para aprender yo. Me pasó en el amor, en lo laboral y tendría que decir no creo más, pero seguramente las siga dando, precisamente, porque me hacen crecer. . Signo de interrogación abierta ¿Qué es lo que más disfrutas de actuar en cine?. La paso bien actuando en general. Para mí no hay distinción entre teatro, cine o televisión. Me pasa que, a la hora de ejecutar el disfrute, es lo mismo en que medio me encuentre. . Obvio tengo mis preferencias, pero creo que la paso bien buscando el proceso, pensando en herramientas para enriquecer a los personajes, darles vida y hacerlos hablar. . ¿Cuáles son tus próximos proyectos laborales?. . Ahora estoy haciendo la serie sobre la vida de Carlos Tevez que se llama Apache y este mes empiezo a ensayar Las de Barranco, una obra de Gregorio de la Ferrere. . . Signo de interrogación abierta ¿Qué esperas de este año?. . . . Más tolerancia a nivel social para que podamos superar los problemas, tanto a nivel país como en el mundo. . 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 delante. Eso nos complica, nos venda los ojos para ir al núcleo real de las cuestiones, nos marea y no retrasa. Con esto que digo estoy trascendiendo el hecho de que haya menos ficciones o la calidad cultural de los programas, me parece que es peligroso el nivel de sobreexposición que se genera de cada cosa. Se está generando un alimento al morbo muy complicado. Ping-pong. ¿Signo de interrogación abierta te declaras feminista? Guión sí, totalmente. ¿Signo de interrogación abierta que te pone de mal humor? Guión la gente engreída y los constructores de monstruos. ¿Signo de interrogación abierta que es lo que más te cuesta como actriz? Guión participar de los eventos que se organizan en el medio. ¿Signo de interrogación abierta ¿Cuál es tu mejor virtud y tu peor defecto? ¿Cuál es tu mejor virtud y tu peor defecto? Guión ambos aspectos tienen una respuesta común, no puedo mentir. ¿Signo de interrogación abierta que no cambiarías de tu vida? Guión supongo que esa energía constante de buscar dentro de mí. ¿Signo de interrogación abierta en qué crees? Guión en el amor, en el deseo y en la risa. ¿Signo de interrogación abierta vivirías un poliamor? Guión por el momento no, porque no estoy preparada. ¿Signo de interrogación abierta a tu actividad preferida? ¿Signo de interrogación? ¿Signo de interrogación abierta que es lo más loco que siempre quisiste hacer y no te animas? Guión Irme a vivir un tiempo a otro país y tomar clases de baile. Guión Irme a vivir un tiempo a otro país y tomar clases de baile.